El día de hoy está con nosotros un personaje que irrumpió en la política en el 2018 y hoy es la coordinadora de los voceros y voceras de Claudia Sheinbaum. Pablo, me refiero a Tatiana Cloutier. ¿Cómo estás, Tatiana? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenida a Fuera Máscaras. Esta es tu casa y tenemos que empezar con esta pregunta. ¿Qué opinas de esta famosa frase de este de esto de quitarte la máscara y decir realmente lo que piensas en la política mexicana? A mí no se me hace que no más en la política mexicana, pero en la política mexicana o en la política es mucho más importante porque no puedes jugar con las personas. La gente tiene que ser transparente. La política es esta búsqueda de un bien general y en ese sentido la gente tiene que saber quién eres, cómo eres, qué hay detrás de ti, qué hay adelante, al lado y todo lo demás. Entonces, Fuera Máscaras es maravilloso y si no te la quitas a tiempo y te la quitan, está más canino. Ahí pierdes cuando te la quitas. Así es, no es en vano la lucha libre. Cuando te la quitan es porque perdiste. Completamente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Tomando en cuenta eso, ¿por qué crees que los medios de comunicación en este país? Porque lo ves en Estados Unidos. El New York Times, cuando se acercan las elecciones, dicen yo voy con los demócratas, con los demócratas en la mayoría de los casos, no en todos los casos. Fox News dice yo voy con Donald Trump, con los republicanos. ¿Por qué aquí en México televisa el Reforma? ¿Por qué tienen que fingir? Se empeñan en parecer imparciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una historia en la que hemos venido creciendo a lo largo del tiempo y yo Ale siempre voltear a ver un poco esta parte de la historia. En donde en este país se cree que jugar al imparcial es lo bueno, el que no definirte es lo bueno. O también antiguamente o por muchos años se pensó que la democracia estaba sostenida con intelectuales y lo pongo entre comillas y que un intelectual no podía tener una preferencia. Y en ese engaño o en esa manera, porque ni siquiera es un engaño consciente, en esa manera de decir yo soy imparcial, yo tengo la verdad y querer aparecer entonces como imparcial para dejar tu granito de arena, de sal o de lo que la quisieras poner, era una manera de cubrirte y no querer mostrar esa parte de la preferencia. Yo creo que todos tenemos un corazoncito que late, evidentemente es en la izquierda, pero para algunos sí se le traslada hacia la derecha, ¿no? Y no está mal. Lo que está mal es querer engañar sin ser claro a lo que tienes derecho. Y hay una diferencia. Una cosa es ser medio de comunicación, una cosa es ser leedor de noticias y otra cosa ser periodista. Y ahí es donde caben como gamas distintas y donde nos confundimos. Y otra cosa también es opinar de las noticias. O sea, opinó lo que está bien. Mira, lo hemos platicado mucho aquí. Incluso el caso más reciente de una persona que se quitó la máscara y dijo sabes que yo soy de derecha, yo voy a quitar todos los programas sociales. A mí no me interesan las feministas. Gano la presidencia de Argentina. Claro, y la ganó. Y fue auténtico. La ganó de dos maneras. Primero se quitó la máscara y eso la gente hizo. Y por otro lado, la gente tenía una situación de inconformidad que luego que se quitó la máscara, como que no le creyeron. Y cuando llegó al gobierno ahora dicen, ah, caray, sí se la quitó. Era cierto. Sí, sí, sí. O Donald Trump, el mismo Donald Trump. Así es, así es. O el presidente Andrés Manuel que dice fuera máscara. Así es. A ver, a mí lo que me preocupa de este comunicado es que ellos dicen que hay una cobertura que no. ¿De este comunicado? Cuéntame. Bueno, ya lo mencionaban ustedes. Este comunicado de un grupo de opinadores justo, de quienes tienen el monopolio del micrófono. León Causa firma. Durante mucho tiempo tuvieron el monopolio del micrófono. Bueno, pues ahora dicen que hay una hay una cobertura inequitativa entre las dos candidatas a la presidencia. De hecho, excluyen a Maynes de su propio. Ahí está la primera inequidad. Para ellos, Maynes no cuenta, pero eso no es inequidad. Claro. Esa es la primera. Y de hecho, Laura Ballesteros, la suplente de Xochitl Gálvez, que ahora es vocera. No nos demandes, por favor. No, no, no. Si eres suplente, no nos demandes. No, no. ¿Qué es importante aquí? O sea, ella misma dice cómo es posible que estén hablando de esto cuando históricamente, digo ahorita, en lo que ha pasado en el proceso electoral, en estos 11 días, a Maynes se le cubre con un espacio muy pequeño. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de todo esto? Primero, me gusta el que de alguna manera den un paso a quitarse máscaras y, por otro lado, parte de lo que se vuelve importante o sería muy bueno, es que tenemos esta situación en donde dices, si hacemos el análisis de las menciones, tanto de Xochitl como de Claudia, las menciones son muy similares o los espacios que se dan. Sin embargo, las menciones negativas por parte de lo tradicional, voy a ponerlo así, son mucho mayores y ahí entonces pudieras decir es inequitativo, no es inequitativo y es donde viene la parte de la libertad de expresión y voy a un punto más. ¿Sí? A mí me consta dos, tres cosas me consta. Primero, me hablan y nos están contando con reloj en mano, tienes cuatro minutos y pum, te cortan y luego sigue la otra y sigue el otro. ¿Y qué te puedo decir? En la mayoría de los casos me ha tocado que después de la gente que habla del equipo de Claudia, luego ponen al de Xochitl. Es decir, ahí pudiera yo decir, hay una preferencia porque le dan la voz posterior, cosa que es, bueno, pues a lo mejor es por letra o no sé por qué y pues la se va primero que la X, whatever. Sin embargo, ese es un punto. Segundo, hasta López Doria salió a reclamar hoy, les dijo, espérenme tantito, en este, en este radio difusora, dijo, aquí les damos el mismo tiempo cronometrado y todo a todos y todas. O sea, ya para que uno de ellos haya salido a decir, a mí no me estés metiendo en tu paquete. Ya está, canijo. ¿Tú crees que los medios tienen la obligación de ser equitativos? A ver. O sea, televisas en cada forma. Tienen la obligación legal de dar los mismos tiempos a unos y a otros y cada quien tiene su corazón donde lo tiene. Yo te digo, me voy a... ¿No te parece, por ejemplo, bien eso? O sea, ¿qué tal si Televisa, no sé, o Ricardo Solías Pliego? ¿Qué tal si Ricardo Solías Pliego, que está en contra de la transformación, dice, yo no le quiero dar el mismo tiempo? Yo no quiero escuchar un solo minuto. Son dos cosas, son dos cosas, son dos cosas. Ese es un buen punto. A ver, él tiene su cuenta y su voz personal para decir lo que quiera. Y él tiene un medio en el cual se rige por ciertas reglas en donde tiene que ser equitativo. Y son dos cosas. Y puede ser que cuando él salga, o sea, o la persona que está dirigiendo un programa o algo, favorezca y todo lo demás. Pero en términos de tiempos, él está obligado a... Y me voy a otro tema que me parece que se vuelve fundamental también, es el... Hay maneras muy sutiles, ¿sí? Es como dicen, se puede jugar con los números aunque los números digan las mismas cosas, ¿no? Y ahí es donde podemos movernos. Lo que sí, y creo que ahí se equivocaron quienes firmaron este desplegado, es decir, que no se les están dando tiempos iguales a la gente. Y si me voy todavía a los bots, que no son tiempos oficiales, carajo, pues ahí sí están los dineros de una manera exponencial en donde no hay dinero que alcance para cubrir. Pero pues esa es parte de la democracia. ¿Qué opinas de los bots? Hacen dos cosas importantes. Una de ellas, ¿sí? Logran subir tendencias. Una tendencia no bota y aquí hago una diferencia. Es lo que te iba a decir, ¿no? La gente no le interesa en la calle. Pero ¿por qué sé? ¿Por qué sé? Siento que se estresaron demasiado. Mario Delgado. Le da demasiada importancia a Claudia. A los bots, ¿no? O sea, estuvo tres días narcopresidente. Tú sales a la calle y le dices, oiga señor, ¿usted cree que hable es narco? ¿Qué? Que si hable es narco. No, no son tres días. No, era como un mes, punto, pero... Al día de hoy, el día de ayer, íbamos el narcopresidente 17. ¿Ves? Pero llevan la cuenta. Ahí voy. ¿Por qué es importante? Es la clase del dinero, hombre. Ahí voy. ¿Por qué es importante? Exacto. Yo me preocuparía si estuvieran comprando votos afuera de las cancillas. Este dinero me preocupa. No, ¿por qué es importante? Porque sí gotea. A lo mejor no gotea como... O sea, no es chorro abierto, pero gotea. O sea, ¿sí pega? Claro que sí pega. ¿Alguien puede creer que Claudia Sherman es narca? No, nadie. A ver, a ver. No, ¿sabes qué? Más que gotea, más bien, afianza a los que ya de todos modos odiaban al presidente. Ya nos odiaban los que nos odiaban. No, no, no. Te voy a decir, fíjate, traigo mi hoja, pues el otro día venía, estaba en un lugar esperando y me tocó ir a una conversación entre dos empresarios jóvenes y, híjole, no sé si podría yo decir todas las cosas que me hicieron. Nada más lo digas sobre los hombres de ellos. Fíjate, estaban, me vieron, o sea, me vieron ahí, estaban platicando y decían. ¿Te notaron ahí? Así dice, fíjate nomás. Sí, dice, Nicaragua está con madre, qué bárbaro, sí, este, pero fíjate, el presidente ayuda a no sé quién, pero fíjate, deberíamos de ser como Bukel, sí, estamos bien jodidos. La verdad es que los mexicanos son unos flojonazos con palabras de otras, son puros pin, ¿no? ¿Ellos eran mexicanos? Claro. Pero suena que eran panistas de Voces, Florado. No, no me consta porque no les pedí identificación, pero sí te puedo decir, empezaron a hacer una cantidad de cosas, nunca dieron un dato concreto, ya esto es a donde se gotea, nunca dieron un dato concreto, sin embargo, en la conversación inclusive dijeron, hay que negociar con los narcos, pero para arreglar la bronca, no para agarrarles lana. A donde voy es, este goteo constante termina minando y ensucias de alguna manera la imagen de algo, es como si yo ahorita, yo hago esto, estira la hoja, plancha, no queda igual. Sí, claro. ¿Sí? O sea, te atiznó, dices tú. Así es. Ahora, tizna nada más a cierto sector, a los fifís, que son los que están en redes sociales, en especial Twitter, porque tú sabes que es un círculo rojo. Totalmente, Twitter es un círculo rojo, sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es el que por qué volverse locos y contarlos, no es, están reportando ese recurso que se está presentando para campañas, entonces, eso es mucho lo que hay alrededor y no es el tweet en sí, no es la tendencia. Fíjate que durante, fue todo un escándalo, el famoso video de Jorge Castañeda pidiendo en el programa de Leo Zuckerman que la campaña de Xochis se hiciera más negativa. Ay, qué bien que lo pida. Y entonces, sí, qué bueno que lo pida, pero mi pregunta es, tú que estás justo como coordinadora de los voceros de Claudia y estás en el war room de Claudia, ¿ustedes están considerando ser también negativos con Xochis? No sucios, pero negativos con Xochis. A ver, a ver, vamos a ver una cosa, una campaña de contrastes es de contrastes y una cosa es que yo describa una cosa y yo te diga, me saqué el chicle, ¿sí? Y otra cosa es que yo diga, ¿sí? X persona es incapaz de hacer esto y el otro y que yo te invente una historia. Yo te puedo decir la narrativa de lo que veo. Claudia propone, la otra pega chicles, ¿sí? Claudia propone, la otra propone una cosa y al día siguiente se desdice, como lo vio. Primero propuso y dijo esto de la megacárcel, ya no es megacárcel, ya son carcelcitas. Luego dijo que iba a cerrar la... La reformería de Caderecta. Sí, de Caderecta y la de Tampico. Que no existe. No, mentira, no era la de Tampico, era la de Ciudad Madre. O sea, hay una diferencia y el hacer contrastes o hablar de Laura Ballesteros, si tú haces una descripción de las cosas, no estás haciendo campaña negativa, estás diciendo Laura Ballesteros es la suplente de Xochitl Galvez que hoy se fue a ser la coordinadora de voceros o la vocera de Jorge Maínez. Eso es campaña negra o es descripción. Campaña negra es que yo te diga, narcocandidata, narcobocera y que yo empiece a inventar una serie de cosas. Son dos cosas. Déjame nada más retomar algo porque me parece muy importante. Entonces, tú, Tatiana, consideras que lo que está pasando en redes, los bots, las tendencias, etcétera, puede ser igual de poderoso que vino recientemente este fin de semana Cayetana Álvarez, la marquesa le dicen. No, es marquesa. El papá compró el marquesado. Oh, wow, no sabía. Es que el papá es francés, entonces no podía ser. Bien gastado. Sí, bien gastado. Qué bueno, hombre. Un palacete. Bueno, pero vino aquí y causó mucho furor en el sector opositor. Es un tipo de campaña también, porque vino aquí a decir lo que quiso. No, este, lo que quiso y nadie la detuvo. Qué bueno. Es maravilloso la libertad de expresión que tenemos en este país. Somos un país abierto. Pero qué puede dañar más, lo robotizado o este tipo de voceros que vienen del poder económico o político. A ver, otra vez, Jorge Castañeda ya dijo, disparen con todo. No, eso es porque. Qué bueno. Entonces estás diciendo, tienes que usar tierra, aire, cara bonita, o sea, muchas cosas. Y qué pasa aquí? Nomás acordémonos de algo. Pero en el 2012 y en el 2018 vino aquella venezolana que también se apellaba Álvarez y empezó a decir, cuidado, te van a quitar tu casa. Y la neta. El comunismo. Te voy a decir algo. El maracismo. La trajo la misma persona. No sé si la misma. Porque está en la escuela esta de Ricardo Salinas. Sí, la libertad. Bueno, entonces veamos aquí y nos ponemos aquí a decir. Es decir, vino. No sé si sean primas o no. No te apellan igual casual. Se parecen un poco. No sé, pero vino Álvarez y nos dijo te van a quitar tu casa. Eso fue en el 2012. Estamos a 2024. Cuántos años han pasado? Y si no la pagaste la casa, pues es la misma receta. Pero a ver, a mí hay algo que me sorprende mucho. No siento y esto ya no sé si es por la edad. La tuya o la mía? No, no. Bueno, no tienen. A ver, no, 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 no sé si es por la edad. De los de los de algunos comunicadores que yo siento que se montan en su. O sea, yo creo mucha gente con justa razón podía en el 2018 haber dicho haber creído. No, si me va a quitar la casa. Vamos a terminar como Venezuela. Todo eso se pudo haber creído porque nunca había gobernado el país, había gobernado la ciudad y pues bueno. Pero ya pasaron cinco años, no pasó nada. El dólar está 16, la economía va bien, la gente está contenta, no se religió. Siete de cada diez mexicanos lo apoyan. Por qué un León Krause o uno de los abajo firmantes, por qué no se le va a decir? Oigan, igual no lo hizo tan mal y ya se va. O sea, tal vez estuvo bien. Fíjate, yo creo que hay algo. ¿Cómo es alguien que sí haya dicho eso? Mira, no, no conozco y te digo. ¿Será por la edad? No, no, te digo algo, fíjate, qué pasa y qué escucho también en la calle, no es. Hay un, o sea, hay gente que lo detesta tanto. Está bien. Esos que lo detestan tanto no pueden porque le dices que me cae gordo y hasta se exaltan. Y entonces no son capaces de escuchar el mensaje porque no les gusta el mensajero. No importa que les viniera a decir te sacaste la lotería, no podrían escuchar porque su oído está tapado y sus ojos nublados porque no pueden escuchar porque no les gusta el mensajero. Y te lo dicen muchos de ellos o muchas de ellas. Y el otro día me invitaron a un podcast en San Pedro Garza García, el municipio con el ingreso per cápita más alto de este país, cuando estábamos en la mesa y empezaron a preguntarme a ver, dame tres logros grandes del presidente y hablé de todos los derechos laborales, hablé del trabajo que ha hecho Román Meyer y hablé del interoceánico y me dicen guau, eso nunca habíamos oído. Yo pensé que ibas a decir los programas sociales. ¿A dónde voy con eso? El oído no está abierto con el solo hecho de que él salga en la mañanera. Ok, pero estás hablando de gente común y corriente que todos los días está en el trabajo, que no está en la política. Pero estas personas, periodistas, columnistas, están en la política. O sea, ¿por qué no puedes aceptarlo? A ver, a ver, otra vez. Fíjate nomás. Si el país bailó al son con el que yo canté en el micrófono y me cambiaron de micrófono, me cambiaron la música y ya no bailan a mi son. Imagínate la frustración. Soy el doctor ABCD. Soy la doctora ABCD. O sea, no pueden soportar. Ese ego, entonces, es lo que me estás diciendo. No pueden soportar que tú y que tú puedan tener un criterio propio y una influencia para invitar a la gente a que diga, analiza lo que te estoy diciendo, cuestionate y pregúntate. Oye, ¿subió el salario mínimo tal? No es que lo dice él y no lo dice un doctor como yo. Espérate, aquí está. El salario mínimo subió tanto por ciento. Se da repartición de utilidades. O sea, empiezas a decir. Bueno, pero no es mérito del presidente. Fueron los empresarios, dijo Sochi. Ay, qué casualidad que le hicieron hasta que ganó. Qué tontos. Sí, sí, sí. Yo creo que mucho, pero mira, no creo que se la da porque estoy pensando en un caso de un amigo que yo tengo que detesta al presidente. Es un hombre joven y sabe que lo que está diciendo puede ser mentira incluso. No, yo creo que es de ego, es de ego. Pero por qué duele tanto? A ver, porque a nadie le gusta estar mal ni reconocerlo. Y no voy a volver a lo mismo. Si tú eres auténtico o auténtica y dices, sabes qué? Yo sí pensé que esto se iba a poner mal y se puso muy bien. Para mí no, igual para el 7 de cada 10 de cada 10 de cada 10. Yo lo que quiero decir es, o sea, imagínate Krauss. Sí, nos dijo todo lo que nos iba a pasar. Sacó el libro del el 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 el. Mesías Tropical. Todo lo que sacaron. No, y resulta que o sea, que los resultados que estamos teniendo, tenemos mayor inversión extranjera, tenemos un salario mínimo fuerte, tenemos el mercado interno moviéndose, tenemos una inflación relativamente, relativamente controlada. Tuvimos dos años de COVID, que esto no permitió que muchas cosas sucedieran, pero hasta el BID reconoce que las medidas que se tomaron en América Latina son las correctas en términos de que ya se redireccionó y se reportaleció esta parte de la caída con el COVID. Entonces hay una, tenemos una tasa de desempleo del 2.9. O sea, un montón de datos que dices tú a caray. Y entonces dicen, ¿y esto puede hacer que esto dure seis años más? No, imagínate. Sí, no vaya a ser. No, para ello ha sido una eternidad de esto, güey. A ver, sí, pero yo hay un tuit que no puedo olvidar. Me encanta. Les mando un saludo porque me cae muy bien. Pero es Pedro Ferriz. No, el tuit dice así. Así Macario Esquetino. No, Pedro Ferriz. Es como, ah, lo dicen ellos. Ah, sí, sí, sí. Analizamos la situación macroeconómica. Y para el 2024 el dólar va a estar en 25 pesos, ¿no? Es como, güey, ¿cómo está pesado? Güey, está bien sin seis, qué peces. Ay, no. Bueno, ok. Hablando de esto que sucede, esta polarización, yo he notado mucho. A mí me pasa esto, Tatiana. Yo en Twitter, incluso con mis mejores amigos, yo siento que Twitter es montar un show. Entonces con mis mejores amigos, incluso, ¿cómo nos llevamos? ¿No? Somos agresivos en Twitter. Nadie va a Twitter a ser convencido. Ah, sí. No, no, no. Entonces vas y montas un show. Pero cuando estamos en persona, pues somos muy normales. O sea, podemos... No lo sé. O sea, bueno, no lo sé. Sí, sí. No lo sé. Puede que no seamos muy normales, pero el punto es, no nos ponemos a agarrar de las gremias como lo hacemos en redes. Claro. Tú y tu hermano tienen en Twitter una relación, Manuel Cloutier. ¿Manuel Cloutier Jr.? José Manuel Cloutier. Manuel Cloutier. Una relación... No, no lo trabajo mucho. Muy, muy, este... Pues muy agresivo en los... Te puse un tuit, lo último que dije, ay, güey, ya está un poco... Bueno, X. El punto es, ¿se llevan realmente mal? ¿O cuando se ven, sí se llevan bien? ¿Y por qué odia tanto al presidente Andrés Manuel Cloutier? Bueno, te voy a decir, sí. Yo tengo que somos, somos diez hermanos y hermanas. La verdad es que tenemos pensamiento y así nos educaron en la libertad. De una manera extraordinaria. Hay discusiones acaloradas. Somos hermanos y todo lo demás. Y yo sí creo que en momentos, este... Creo que... ¿Por qué odia al presidente? Pues habría que preguntarle a él, ¿no? No me acostumbro a ser traductora de nadie, ni de los hermanos, a pesar de que me dediqué por mucho tiempo a traducir. Este... ¿Y qué te diría yo? Somos hermanos, nos queremos, ¿sí? Este... Nos llevamos. Y sí creo que hay líneas que no se deben de cruzar, pero pues cada quien en su plena libertad hace uso de la misma. Ok, sí, sí, porque... Un poco también te ataca para llamar la atención a él mismo. No, o no lo sé. O igual y sí odia al presidente y le molesta que tú... Aceptemos que no es famoso. Pero el apellido y el nombre... El apellido sí. Son muy famosos. O sea, tu papá fue un... Mi papá fue un gran hombre, fue un gran demócrata. Un personaje mítico de la democracia en México. Yo le llamaría así. Lo más... No extraño, porque como dices, pues cada quien decidió cómo pensar, pero él fue de los personajes más importantes de acción nacional. Sí, no. ¿Tal vez eso le molesta a tu mamá? ¿Tu papá? Tu papá. Ok, ya. Y tal vez ese legado, o sea, que se dio trunco contigo en la izquierda... Pero también ese fue de independiente. Tampoco es como que fuera panista de ultrapanista. No, no, pero fíjate, algo que se huele importante y no nomás sería de Manuel, pero lo podemos ver. Lo puedes ver en Claudio X, lo puedes ver en Enrique La Madrid. Hay algo que pasa con los primogénitos que llevan el nombre del padre y que, pues, el padre brilla mucho. Sí, sí. Y algo pasa, ¿no? Aquí yo creo que habría que invitar a... Bueno, aquí invitar a un psicólogo, un psiquiatra que analice estos casos. Yo no soy... Tengo perfil ese para poderlo descifrar. Sin embargo, veo un comportamiento constante, ¿no? Sí, 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 yo también. Entonces creo que esto es una cosa. Y sí te puedo decir un reconocimiento. Creo que Manuel hizo algo interesante. Con los independientes. Así es, él, el Bronco y Kumamoto fueron... Kumamoto fue el primero, ya quedó en la historia. Manuel ya quedó en la historia y el Bronco, por diferentes motivos, pero fue el primer diputado local independiente. Kumamoto, el primer diputado federal independiente del México moderno. Y el Bronco, el primer gobernador independiente. Creo que esto viene y habla una vez del fortalecimiento de la aportación que ellos tuvieron a la democracia. Es válido, yo creo que hay que reconocerlo como tal. Y no pudieron hacer frente al fenómeno Andrés Manuel. ¿A qué me refiero esto? Y voy a hablar aquí, sí. O sea, en el 18 a nadie le cabe la menor duda. El presidente la rompió. Sí, sí. El presidente la rompió, arrasó. Pero no solamente arrasó. El presidente jaló a mucha gente en una inercia positiva para decir, vamos a dar el paso a este proyecto. Y hay gente que no fue capaz de entender el momento. Y otra vez, lo podemos ver con los de enfrente. En donde no han podido hacer una narrativa y una historia de qué quieren para el país, sino que no quieren. Él no, él no, él no. Pero dime qué propones. Él no. ¿Y por qué? O sea, sí, claro. Convénceme, ¿no? Sí, o sea. Ahora, yo quiero un poco, uno, felicitarle a ti y al equipo de Claudia, porque creo que es evidente que ya ganaron. O sea, creo que ya ganaron. ¿Ya lo saben, Tatiana? No, no, a ver, a ver. Aquí esto es bien importante, ¿no? Nunca hay que frotarse las manos, ¿sí? Antes de que caiga el último auto. Aquí, no, 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 a ver. No, estoy de acuerdo con lo que dices, pero tú sí saben que todas las encuestas las favorecen. Sí favorecen todas las encuestas y hay que traducir el proceso de lo que dicen las encuestas a un voto ya de la elección. Y, por otro lado, también es por eso el goteo y el goteo se puede volver chorro. Entonces, por eso hay que cuidar el goteo. Ahora, yo un poco te planteaba esto porque siento que, le decía acá, yo puse en el programa anterior, que yo veo que ellos en un mes más o menos se van a dar cuenta que ya Xochitl no jaló. Y entonces van a intentar concentrarse en algún frente donde puedan ganar la morena. Y justo es el caso de la Ciudad de México. Obviamente la ciudad está sometida, la población, a un bombardeo inmenso de los medios de comunicación, una guerra de desinformación y también, pues, una campaña que están haciendo ellos para intentar ganar la morena. Y entonces le decía a Cayo, yo veo como que se va a reconcentrar en la ciudad y quizá en el Valle de México, porque también mucha de la gente que vivimos marchando de Rosita en el Zócalo, pues, son mexiquenses también, de Naucalpa, de Nepantla, como la, lo que se llamaba el Corredor Azul, ¿no? Entonces, tú ves, como formas parte del equipo de Claudia, que en las próximas semanas, más bien la batalla política se centre en la ciudad. Como que Claudia tenga que venir a la ciudad a reforzar. Si Xochitl es que se viene acá también. ¿Cómo lo ves? Fíjate, primero me voy a hablar porque hablaste del Rosita y ya me piqué ahí. Fíjate más, ¿sí? ¿Qué es importante con el Rosita y que no dicen los del desplegado que no lo dicen? Fíjate nomás la sutileza. El Rosita con esta marcha que llamaron, que definitivamente fue una chulada que la gente saliera. Sí, exactamente. Sí, fue una maravilla y esto demuestra la democracia en la que vivimos en este país y la libertad que se tiene para manifestarse. Pero fíjate la sutileza. No hay casualidad. El INE trae el color rosa. Xochitl le usé el color rosa y no le dicen nada y la marcha fue de color rosa. Nomás es una sutileza, un hilo conductor. Y se para el gran maestro de la democracia, Lorenzo Córdoba. Ahí yo iba a decir lo mismo. Árbitro vendido. Y dice Lorenzo, sí, imagínate que yo llego a un juego de la América con el Pachuca y vengo con camiseta de la América y soy el que va a sacar la tarjeta amarilla o roja o voy a silbar. Ah, caray, algo anda mal, ¿no? Algo mal pasa, ¿no? Entonces, no podemos dejar de perder estas cosas. Y entonces decir, ¿en dónde? Digo, es como querer meter un gol en una cancha así y esa no la ven. Ah, pero sí, cuidado por la inequidad, cosa que miente. Entonces, creo que esto es un punto súper importante y que no hay que quitarlo de la mesa. Por otro lado, y voy contestando esta parte. Claudia tiene una estrategia muy clara y muy definida. Tiene que visitar los 300 distritos electorales y cada quien tiene que hacer la chamba que le corresponde. ¿A qué me refiero? Tenemos nueve gobernaturas en juego, en juego, perdón. Cada quien en la gobernatura tiene que hacer lo propio con los equipos. Y la otra también es, creo que aquí será fundamental que el equipo declara, los senadores y la senadora aquí en la Ciudad de México, los delegados, etcétera, salgan a hacer su chamba. Y sobre todo es, ¿qué es el mensaje que doy y que puedo generar para ser escuchado y que puede ser las propuestas? Y aquí me gustaría hablar algunas de ellas, porque yo creo que se vuelve importante. Muchas de las propuestas no han sido escuchadas. Yo ahorita diría algunas de las cosas. Fíjate nomás, ¿qué me encanta de todo el tema de las propuestas? No, perdón, es que fueron 100 propuestas. Yo creo que ahí fue un error. Digo, yo no sé en la campaña, pero como que 100 propuestas se te pierden. Ah, no, pero ahorita. Sí, ya sé que las apuntaste, pero. No, pero fíjate que ahorita 100 propuestas y luego ha estado sacando un eje cada semana. Salió hoy el eje de seguridad, en donde yo lo vinculo con el eje de educación, digo, perdón, de mujeres y que ahorita hablaríamos de algunas cosas. En la parte de todo lo que es seguridad y mujeres, que creo que aquí incluye a todas las mujeres, nos incluye. Las mujeres queremos caminar seguras. Uno ya está más ruca y dices, bueno, ya no levanta, lo mejor, pero otra sí. Y entonces dicen los senderos seguros. 800 kilómetros, digo, 800 kilómetros de senderos seguros que se generaron en la Ciudad de México. Y dices tú, ¿cómo llevamos senderos seguros al resto del país con los gobernadores, con las gobernadoras, con los alcaldes, para que las mujeres puedan caminar seguras y tener esta parte en donde dicen, híjole, yo puedo ir a trabajar, yo puedo ir a estudiar a la hora que sea o hacer ejercicio o a pasearme sin riesgo alguno? Otra cosa que también nos deja a todas las mujeres, y más a las que tenemos hijas, nos deja mucho más tranquilos. Todo este tema de decir, requerimos que existan mujeres abogadas en las fiscalías para atender los temas de violencia de género. Un tema en la violencia de género, que también ya se la quieren echar la culpa, que es el problema de Andrés Manuel, la violencia doméstica. Tenemos un problema de violencia doméstica. La violencia doméstica tiene que ver con asuntos de otra índole, y entre ellos, mucho de atender del tema de salud mental, que Claudia lo trae como una propuesta, y que en muchas ocasiones, con solo atenderlo como previo y como todo lo que tiene que ver con prevención, entra y empieza a resolverse. Esto que dices de las mujeres es muy importante, sobre todo porque acaba de haber una marcha feminista en contra casi del presidente. Se fueron ahí a quejar y de Claudia, etc. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que el movimiento feminista la agarre contra las candidatas? Pero entonces, déjame entender, ¿el movimiento feminista ahorita está a favor de Xochitl o...? No, lo pregunto de verdad. No sé, y te digo, una encuesta del financiero dice que 50% de las mujeres están a favor de Claudia y 33% a favor de Xochitl. Ah, ok. No sé de las otras. Pero no es lo mismo ser mujer que feminista. Maines, también te menciono. No sé cuánto anda contigo, pero te menciono. No quiero que digan que discrimino. Ok, bueno, me gusta. Bien. Ah, bueno, y yo te digo, toda esta parte, el tema de potenciar la ciencia y la innovación. La doctora es una mujer súper preparada que me encanta porque dice, hay que poner la ciencia a la resolución de los problemas cotidianos, que eso es una de las grandes aportaciones que ella tiene y no tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que hay diferencias. No es lo mismo ser mujer y decir, soy mujer y porque soy mujer tienen que votar por mí, a tener una preparación y haber mostrado cuando estuvo en la Ciudad de México que fue capaz a través de estrategias de bajar el tema de la inseguridad, los delitos dolosos, los homicidios dolosos en un 58%, los feminicidios en un 33% y esto lo hizo a través de inteligencia, también la de ella, pero a través del uso de la inteligencia policial y también a través de darle o dotar a las policías de capacidad investigadora, trabajar de la mano con la fiscalía para poder cerrar con el respeto y la autonomía de la misma, para cerrar pinzas y no tener estos huecos para que la impunidad siga creciendo. Mucha gente, o sea, qué bueno que estamos hablando de las propuestas, porque mucha gente, por lo menos la que está en Twitter y la oposición, ve, y lo dicen, o sea, también no es secreto, ve a Claudio como un apéndice de López Obrador. Pues yo nomás te digo, si es apéndice, es nomás que apéndice y te ha dado verdad ayer. Conteste, esta es la manera en que se posicionó, maravilloso en esto del diálogos por la paz convocado por la iglesia. Ah, sí lo vi, sí lo vi, claro. Maravilloso, ella hizo un pronunciamiento finísimo en donde dice sí firmo y estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en esto. Hizo una lectura sobre la encíclica papal de Francisco en donde viene, dice Francisco, el Papa Francisco dice que tenemos un sistema neoliberal y de mercado que ha generado condiciones de desigualdad y que entonces ABCD hizo un, híjole, una descripción de las cosas y dejó los puntos sobre las cíes de tal manera que el sacerdote que ha sido ahorita vocero del evento de ayer, dice, me hubiera encantado ir a Jorge Maynes y a Xochitl Galvez decir en que no están de acuerdo porque no puede ser que en todo sí, 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 sí. Porque van por el voto fácil. Yo un poco lo que, o sea, perdón que vuelva a este tema, pero siento que a la oposición no le interesa comparar a Xochitl con Claudia porque claramente va a perder Xochitl, o sea. ¿A qué te refieres? Que la campaña no está centrada ni en las personas, ni en los perfiles, ni en sus propuestas. Ellos donde se han enfocado es en el odio que le tienen a López Obrador y el odio que despierta en un sector de la población porque si por un momento dejan de hablar de AMLO puede ser que mucha gente razonable se ponga a leer las propuestas de Claudia y a conocer a Claudia y termine votando por Claudia. Es que es justo lo que voy a decir. Entonces lo que ellos quieren es concentrémonos en hablar de López Obrador. De hecho, ayer el senador Emilio Álvarez y Casa salió en una entrevista de Latinus y dijo que si derrotaban a Morena en el 2024 inmediatamente se iba a abrir una causa judicial contra López Obrador y que no descartaba que terminara en la cárcel. Porque si tú planteas eso a la multitud que odia a AMLO, aplaude. Pero siete de cada diez personas en el país. Oye, es que fíjate que Xochitl propuso que en lugar de Pemex se llame Emex. O sea, a esto nadie le importa. Pero fíjate nomás en esto de Pemex. Primero que nada, otra vez, te muestra la ignorancia. Imagínate nomás, no tuvo la capacidad ni siquiera de nombrar correctamente a la refinería de Cadereyta, número uno. Número dos, no tuvo la capacidad de diferenciar un municipio de otro municipio aunque estén en una zona conurbada. Eso te habla de una incapacidad muy básica de una persona, número uno. Y por otro lado, ya no digamos el tema de propuestas. Fíjate nomás, yo me vuelvo a ir a esta parte de lo que ha generado el trabajo del presidente López Obrador cuando habla del humanismo mexicano. Es la primera vez en la historia, muchísimo en el México reciente, que el sur crece más que el norte. Guau, que está muy bien, nos da mucho gusto, ya era hora. Bueno, ya era hora y aquí es lo que se viene importante. Pero tú como regia, o sea... No te das elitos. Escuchas lo contrario, ¿no? No te das elitos. No, no, a ver, espérate. A mí me da mucho gusto. A mí me da mucho gusto porque... Y soy de Sinaloa, ¿eh? Yo también. Lo más importante es cómo creamos condiciones de infraestructura para que la gente del sur pueda tener potencial para desarrollarse a otro nivel y tener condiciones de crecimiento como en su momento se le dio al tipo de infraestructura que se puso en el norte. Yo lo comparo. No me gusta esta comparación, pero la debo hacer. Ni modo, Vicente, voy a reconocértelo. Vicente Fox. Cuando Vicente gobernó, hizo un montón de carreteras que dieron y todo le dieron... A Guanajuato, al Bajío. Pero eso le dio una detonación al Bajío en los siguientes años que eso es lo que estará pasando en el sureste con el Trasísmico, con el Trel Maya, con la refinería, con el aeropuerto de Tulum, etc. Y no lo vemos ahorita. Y estos odiadores que dicen soy ciego, soy ciego y que inclusive con Santa Lucía, tú ya vas a Santa Lucía, Santa Lucía ya tiene movimiento. Al principio le tocó estar más solón que otra cosa, pero ahorita ya ves el movimiento. Ya no tarda en estar listo el tren que te va a llevar. Ya tienes las conectividades en términos de carreteras, etc. Y ya empiezas a ver un movimiento súper fluido y es un súper aeropuerto. Ah, no viene y dice... No, vaya a partir de tres aeropuertos. ¿De qué hablan? Aparte hay algo muy extraño. Yo, nada más para hacer este paréntesis, yo no entiendo a la gente... Está bien, si yo te voy a ser muy honesto, el otro aeropuerto de José Al-Nahim está padrísimo, Tatiana. ¿Viste los renders? Se veía padrísimo. ¿Quién sabe cómo iba a estar? No sé, pero punto que terminara como el render, hubiera estado padre. Pero no se hizo y se hizo este. O sea, ¿por qué quieres que fracase este país? No tú. Si no me refiero a la gente que dice... ¡Pinche aeropuerto no sirve para nada! Güey, ya está construido. Por el amor de Dios, que sirva. Pero sirve. ¿Qué bueno? Sirve, está hermoso. Está muy bonito, sí. Está jalando, está funcionando. Pero es que tienes que fracase. Y es más barato volar ahí, así que si quieren volar barato, vayan. Se nos va a acabar el tiempo y tengo que preguntarte algo. El tema yo creo que más le preocupa a la gente ahorita es seguridad. Hace rato hablabas de Bukele. Yo creo que si a muchos de los mexicanos en la calle les platicas el caso de Bukele, ellos estarían a favor de una política de mano de fierro. A ver, fíjense nomás, híjole. Sí, sí, sí. Importantísimo esto es. A ver, primero, se nos olvida por la juventud de muchas cosas que pasaron, ¿sí? Hay lugares, si lo puedo pensar, digo, me voy a Nuevo León para no hablar de otra cosa, en donde juntarse cinco chavos en la tarde en una esquina era delito. Cuidado. Esto quiere decir que le estás dando libertad total o le estarías dando, porque eso sería, con este juego, le estarías dando libertad total. Así, si de por sí tenemos al Estado, tenemos las cárceles con muchísima gente que no está procesada, que no es culpable, etcétera, en donde dices, me vio feo, mételo al bote. O sea, imagínate lo que hubiera pasado en la última demostración que tuvimos aquí de mujeres. Ah, porque gritaron y entonces porque rayaron las bases. Perdón, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el hecho a la libertad de manifestación? Entendiendo que la impunidad le corresponde al poder judicial y no al poder ejecutivo, aunque es coadyuvante en algunas áreas, es fundamental que entendamos que no podemos perder libertades por aparentemente tener otro tipo de libertades. Y creo que aquí participamos todos en el tema de seguridad. En el tema de seguridad todos somos copartícipes y nos toca primero, y no me voy a meter, andas comprando droga, yo no me meto si te la consumes o no, y la compras ilegal. Eso conlleva a que los delitos sigan creciendo y la inseguridad. Andas lavando dinero, y cuando digo lavando dinero, te dieron dinero para comprar una casa en efectivo, te compraron un coche en efectivo. Todas estas cosas eres o contribuyes a todo este desorden que se hace en términos de inseguridad. No denuncias, contribuyes al tema de inseguridad. La inseguridad y todo este problema empieza cuando no hay consecuencias. Desde cosas muy pequeñas que fuimos cometiendo a lo largo del tiempo y fuimos diciendo no importa hasta que creamos una situación muy adversa. Pasa por gobiernos municipales, gobiernos estatales y federal, y de los delitos más graves o de los que más se queja la gente, porque no son los más graves, son el delito de robo en autobús. ¿A quién le corresponde cuidar el autobús? Pues a los gobernadores y a los alcaldes, no al presidente de la República. Tatiana, ha sido un placer tenerte aquí. Nos faltan muchísimos temas que nos gustaría. Tienes que volver a regresar. Todavía quedan dos meses de campaña, entonces te vamos a tener aquí. Regresamos. Y platicamos mil cosas. Pero muchísimas gracias por venir, sobre todo porque este espacio es para platicar. O sea, preguntarte lo que sea y contestar lo que tú sientas. Y te agradecemos mucho por eso. No, encantadísima. Yo les digo a quienes hoy nos ven, ¿sí? Que no sea el miedo el que te permita tomar las decisiones el 2 de junio. Que sea parte de tu libertad la que te lleve a elegir un voto. No importa que sea a favor de Claudia, de Maynes o de la señora Galvez, tómalo con libertad y no con miedo. Lo que te han dicho hasta el día de hoy es mentira. Tatiana, ¿dónde te pueden seguir? ¿Eres muy de redes sociales? Tat Cloutier, arroba Tat Cloutier. Sí, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo TikTok. Y lo manejas tú, ¿no? O sea, manejo. El TikTok me atonto. No quiero decir otra cosa. El TikTok me ayudan porque todavía no le agarro la onda. Sí, tengo ya casi 60 años y me atonto. Pero el Twitter sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí me puedes decirme en arroba Pablo y un bajo HDZ. Y yo estoy como Cayo de Hacha en todas las redes sociales. Y esto fue Fuera Máscaras.